la mayoría de gente que va no es popular y tus premios son un picante te habla como si hubiera inventado los oscars o sea le hiciste premios para tus amigos nadie te copió la idea simplemente te habrá escrito como para que no te enojes buscar de greff diciéndome hola cosco como estás te quería hacer una pregunta un audio de dos minutos no es normal que greff te mande un audio de dos minutos pidiéndome permiso para hacer algo parecido a los cosco army awards en España yo sentí que no solo su mensaje fue de una persona leal y de un buen compañero sino que fue algo que no me esperaba porque todo el mundo sabe que de greff es un streamer mucho más grande que yo y que greff estaba en su absoluto prime en esa época entonces si hacía o no hacía daba igual si hacía los premios o no los hacía le iba a poder decir yo nada pero el chabón tuvo los huevos que hay que tener y me dijo mira tengo una idea de esto me gustaría que me digas que opinas me gustaría que me digas si te molesta o si te ofende este sorete suplevado se crea el creador de los eventos de esa índole el greff le copio a los emis u oscar pero que se puede esperar de un argentino tienen el ego más grande que sus narices para greff y siempre voy a apoyar que le vaya bien en los slams siempre mucha gente puede pensar que son una copia pero a mi no me gusta la palabra copia se la chupa a greff para tirarle a ebay ¿alguna persona pensó que eran una copia de los premios de Coscu? bro Coscu bro think he's on the team no estás en el equipo no estás en el equipo tus premios son mierda literalmente mierda na como dije se parecen mucho más a los emis los globos de oro se parecen más a los slams que los premios de Coscu a mi me gusta creer que son una versión internacional de los Coscu Army Awards también profundizando un poquito tenemos a Coscu el cual habla de los problemas que tienen esos premios ¿qué pasa con eso? acá viene el beef acá viene el beef a greff ¿qué pasa con eso? es una gran idea pero es una super difícil ejecución a greff les puedo asegurar que se le está cayendo el pelo ¿por qué? porque los Coscu Army Awards ¿por qué salían bien? porque éramos todos amigos y una comunidad de streamers unidos tirando todos para el mismo lado porque eran todas gente estúpida que necesitaba chuparte el pito para agarrar un par de viewers cuando vieron que ya no dabas viewers dejaron de hacerlo y por eso los premios ahora lo ven menos gente no porque queda en Andorra y no va nadie le pregunté a mi cookie si a gente así se iba y me dijeron que no así que al pedo ¿qué voy a ir para estar solo? uruguayos los argentinos prendía malazo todos los uruguayos bancándolo vayan a darle sparks todo en Uruguay somos 3 millones y medio de personas a ver prende malazo y todos los uruguayos bancándolo a ver voy a ver gracias por suscribirte sabandita gracias a Vical gracias a Vical por los 4 meses comunidad de verdad no de esas comunidades que se tiran mierda unos con otros Island o sea España Latinoamérica y Andorra no tiene eso entonces es mucho más difícil mucho más difícil que salga de la forma en la que salía tienen mucha más gente soy uruguayo y me deslindo totalmente de Coscu yo también soy uruguayo y detesto todo lo que tenga que ver con la Coscu Army Award yo siempre jodo mucho con la gente de Buenos Aires y con y con Argentina pero la verdad que a mí a mí personalmente la gente de Buenos Aires siempre me ha tratado bien gente como el Sanger siempre ha sido buena conmigo pero la Coscu Army Award me parece la Coscu Army Award la Coscu Army me parece la cosa más nefasta que existe si querés ocultar que un tipo le sacó una foto a una mina desnuda y la pasó a sus amigos simplemente porque querés robarle viewers hablan muy mal de tu comunidad y en los Island se pueden putear todo y llevarse mal todo pero ninguno le sacó una foto a una mina en boli la pasó y lo ocultaron todos perdón además Coscu en tu en tu comunidad hablan todos como estúpidos es más gracioso y mirá que no no es gracioso decir CP nosotros lo decimos porque somos estúpidos pero es más gracioso decir CP que decir Nasher que rica es Teto Beach obvio que tienen mucha más gente porque los Island son mucho más grandes que los Coscu Army Awards los Coscu Army Awards son unos premitos al lado de los Island en lo que significa y en lo que representan no se olviden que estamos hablando de tres países contra muchos más países y ni hablar que mucha más mucha más cantidad de gente de audiencia de viewers el problema no detesto que este muchacho meta a mi país mi país no tiene nada que ver contigo Coscu mi país no tiene nada que ver contigo que haya dos o tres uruguayos necesitados de atención que te chupen la pija es otra cosa mi país no tiene nada que ver contigo el problema de los Island es ese si los Island Grefg los hiciera solo en España y solo para españoles yo estoy seguro de que quizá tendría los mismos viewers o un número parecido y por ahí sería un poco más fácil organizarlo y además se ahorraría una cantidad de plata en pasajes tremenda y también explicaría la diferencia que hay entre los Island y los Coscu Army Awards ahora yo te digo cuál es la diferencia con los Island los Island son una competencia y está bien está perfecto porque para mí es hasta más agradable ver una competencia ay la cara que va a poner si no gana ay la cara que va a poner si el otro le gana a él es una competencia quiere decir que está mal no quiere decir que está muy bien pero que son distintos por eso la gente que dice que se copia no es fácil no es fácil hacer unos premios en las que quien gane el streamer del año probablemente esté caliente si lo gana otro yo cada vez tengo menos ganas de hacer los Coscu Army Awards porque cada vez se torna más una competencia y la madre de las ideas era que ganen todos que ganen todos y digan yo tengo el tilteo del año el año que viene me tilteo el triple hago tres veces más stream yo tengo la revelación del año el año que viene tengo que ir por el streamer del año porque la gente me está demostrando que yo puedo ser grande eso se perdió y como se perdió yo abandono el barco me tiro y el año que viene los Coscu Army Awards son de goncho o los maneja goncho y yo voy a estar en un sillón viendo a ver cómo hace para que no se transforme en una competencia y para seguir fomentando que todos crezcan y lo va a ser bien yo soy un viejito ya pasó no tengo ganas de hacerlo me estresa mucho yo terminé muy mal el año porque me estresa mucho y este año para cambiar la cara estaría bueno que lo haga goncho que lo haga otro también entiendo y me parece bien que los SELAN sean de la forma en la que son y aquí es donde viene un poco la polémica y es que Coscu pediría una invitación a los premios si me preguntan si igual no va nadie no pasa nada porque lo inviten chico bro think he is on the team bro think he is on the team y banco o no banco los SELAN si los banco no quiero redundar en el tema los banco quiero agradecerle a The Grefg por siempre tenerme presente me gustaría que me inviten igual me gustaría que me inviten no les voy a mentir sé que no estoy ternado nominado a nada pero ese respeto de che voy a agarrar tu idea y la voy a mejorar eh tu idea bro think he is on the team total bro think he is on the team absolutamente total no 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 re alucin re alucin si Coscu vos inventaste todo si 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 vos inventaste todo vos inventaste vos inventaste todo si dame un pase VIP hijo de puta no me invitan no no me invitan el primer año solo me invitaron yo no podía ir porque tenía torneo yo estaba compitiendo en esa época y después no me invitaron más a ver no quiero que me metan en ninguna terna yo con los Coscu Army Awards se imaginarán que me acostumbré a no ganar nunca nada y está perfecto a mí no me interesa ganar nada porque yo siento que yo soy un streamer que no necesita la motivación de ganar algo para seguir motivado yo necesito darme cuenta quién soy lo que me gusta streamear y todo lo que genero cuando streameo porque yo genero muchas cosas cuando streameo parece peruano creyendo haber inventado todo y porque Gref invitaría a un abusador sexual lo dijiste vos no lo dije yo entonces yo con eso ya siento que tengo lo suficiente a mí ¿por qué será que no lo invitan? genero muchas cosas este tipo de premios son un potenciador para los streamers emergentes para los streamers y seguir adelante streamers que están empezando para los streamers que vienen subiendo y creciendo eso es lo que a mí me gusta de estos premios pero bueno una invitación y aquí es donde enseña el audio que Gref le habría mandado en su día es muy bueno el audio ¿están listos? es muy bueno es muy bueno y habla muy bien de Gref por eso lo pongo habla muy bien de él miren por esto para mí Gref es un tipazo ¿cómo estás tío? oye no te quiero quitar mucho tiempo estarás masturbándote a muerte pero quería comentarte esto sabía cosas porque bueno pues antes de hacerlo creo que es un buen gesto que te lo comente se lo comenté el otro día a Ibai en llamada y bueno pues también me gustaría decirte lo a ti básicamente estoy organizando y me gustaría preparar una gala de premios para streamers españoles organizada aquí en España en Barcelona concretamente y también streamers latinoamericanos porque ya que lo hago pues lo hago para toda la comunidad hispanohablante ¿por qué te cuento esto? pues porque obviamente si tú quieres formar parte de este evento ayudarnos tener un rol guay en el evento o lo que te salga de ese pene argentino que tienes gran pene es un placer estás más que invitado gran pene argentino y me haría muy feliz y al mismo tiempo tú eres el único streamer que ha hecho esto de los premios y demás y obviamente ha sido una inspiración para mí y para mi equipo a la hora de pensar este evento y creo que es de persona educada pues contártelo para que lo sepas por privado antes de que quizás lo podamos anunciar o todo esté más desarrollado entre otro orden de cosas también cargó en contra de Dalas del cual diría lo siguiente DJ Mario le quiero mandar un saludo porque DJ Mario en el medio de un invento de FUNA y él está todo bien está todo bien bro 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 think he's on the team bro 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 think he's on the team bro you're not on the team bro you're not on the team you're not on the team bro you're not on the team bro you're not on the team bro you're not on the team you're not on the team bro Lo único que le queda en su carrera Es pegarse con Dalas Tarado ese Hablando pelotudeces Que nunca me llegó la cartita de documento Pero Coscu Coscu, ¿cómo te va a denunciar Un tipo español? Coscu, no tiene sentido ¿Por qué es tan limitado? Por favor Por favor ¿Por qué tiene que ser tan cortito? No lo puedo creer Gible, te veo, pambisito ¿Qué tiene que ver esto con Dalas? ¿Por qué nunca falta el argentino Que piensa que Que te caiga mal Coscu Que refiere que te caiga bien Dalas ¿Por qué? Crybaby, NASA por 12 meses Me lo cojo No, no Me lo cojo No, déjenlo en el chat Tenemos, estas cosas son buenas Porque Vemos el daño que le hace a las mujeres Tomar alcohol en el embarazo ¿Entienden? Gible, ¿qué puedes esperar de un tipo Que probablemente no termino ni la primaria? Tenemos que Tenemos que saber que hay gente Cuya madre tomó en el embarazo Y tenemos que Hay que tolerarlo Pero este pibe no puede ser así No, primero no puede decir que Es un invento de funa Bro Está tu stream O sea Yo podría entender Que puede ser un audio manipulado Una foto manipulada Está tu stream Tu propio stream Es como que ponele Yo prendo stream Pegándole a una mujer Me funan Y después digo No Es un invento de funa Pero Gible Hay un stream Nada, cuando quiera Que te rompo bien el orto Estoy esperándola Agazapado DJ Man En todo caso Deberías denunciarlo vos Porque te trató De violador De abusador sexual En todo caso La denuncia Tendría que ser tuya Para limpiar tu nombre De él, no Que tenga libertad De decirte lo que quiera Demuestra que no tenés Forma de contraargumentar Lo que te está mandando En medio del quilombo Y todas las vulveses Que se decían El chavo me dijo Che A mí me chupó todo un huevo Querés venir a jugar al fútbol Venite Y yo fui Y me resirvió Yo le digo un facto Cómo se me cayó Dice Ivo Cómo se me cayó Cómo se me cayó Cómo se me cayó ¿Qué chico? Guibel es muy fácil La mina no denuncio Ninguna violentación Tenés razón Tenés razón Yo mañana Mato una mina La mina no me puede denunciar Soy inocente La mina no denunció Ninguna violentación Un saludo a la persona Que es parte Que vino por la tertulia Te cambio de ejemplo Te cambio de ejemplo Entonces la gente No puede criticar A Heisenwolf Que mató a seis personas Porque él arregló Económicamente Con los Con la familia De las víctimas Entonces como Heisenwolf No fue preso Nadie puede Decir nada Tendría que haber pasado carcel Y no lo hizo entonces Si yo cogo Y abuso sexualmente A alguien Porque me van a meter A la carcel a mí Si no metieron al otro Dios santo Mirá que hay que leer Cada cosa Yo también leo Cada muchacho Cada muchacho Hay gente A mí Hay algo que me asombra En internet ¡Echigo! ¿Cuántas minas No son abusadas Si no denuncian No sean giles A mí algo que me parece Increíble Porque mira ¿Dallas te puede parecer Un pelotudo En muchas cosas? Sí Me parece un pelotudo En muchas cosas No tengo problema En decirlo Pero que defiendas A Coscu Simplemente porque Te cae mal Dallas Y para llevarle La contraria A Dallas Habla muy mal De vos como persona O sea Literalmente Habla de que Mañana No sé Los perros De Coscu Se vuelven a escapar Lastiman a tu madre Dallas dice Que eso está mal Y vos dirías Que Es culpa de tu madre Por caminar Por esa calle Simplemente para No darle la razón A Dallas Es muy triste Es muy triste Pensar así Dios santo Vine acá con miedo Vine a España con miedo Pensé que era el enemigo Que me odiaban todos Que este hijo de puta Todo lo que había inventado Le había salido Pero es que nadie inventó nada Hermano Yo te juro que Trato de buscar El invento Sacaste vos La foto Hermano Sacaste vos Si defiendes A Coscu Fuera de aquí Todos tenemos Bajo IQ Pero ninguno Tenemos IQ Negativo O sea Vos prendiste La compu Para hacer esto Nadie lo hizo Bro No tiene sentido Yo diría Que no nos tendríamos Que meter en este tema Yo coincidiría Si no lo hubiera hecho En stream O sea Si lo hacés Te podés reír Entiendo Como lo de El 28 Y el 96 Te podés reír Pero esto lo hizo En stream Prendió stream Para tirarle un Kamehameha A una mina Borracha A la que le sacó Una foto Y se la pasó A los amigos Dios Bien para su Sequito de ratas Pero no le salió bien Si los pambisitos Son un séquito De rata La única cosa Basada Que dijiste Coscu Bien Pero eso no quita Que le sacaste Una foto A una mina La gente normal La que sale De la casa Y la cuestión Es que fui al evento Jugué al partido Ni siquiera jugué bien Coscu Te haces el que salí De tu casa Y la última vez Que sacaste A tus perros De tu casa Mataron un perro Y lastivado A una señora Tampoco Tampoco te hagas El salidor mortal Que la última vez Que saliste De casa Y terminás preso Pero la gente aplaudía Pedía fotos Gritaba Y a mí eso me sirvió Porque yo después Al estadio Fui Recanchero Por otra parte Y para finalizar Hablaría de Cómo gustan las cosas Estamos viendo Al lustra pijas Oficial de Ibai El gran Coscu Con Ibai actualmente De lo cual Diría lo siguiente Viste que Ibai Quiere hacer una liga De LOL Eh no No sabía Pero Ibai Con Ibai O sea Ibai ya No me habla Así que Cada vez que me nombran a Ibai Es como que Lo veo ¿Y por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será bro? Lo veo muy lejos Yo con Ibai Ya no hablo Le hablé dos veces Para preguntarle unas cosas No me respondió ¿A qué se deberá? ¿Por qué será bro? Es complicado Hablar con él Pero bueno Yo creo que Si es por él Me contestaría Pero está Está muy a full Este subnormal Este subnormal Hará como que le vale Poco a Ibai Pero igual se le arrodilló Como su putita En la velada Claro Porque está ocupado Reborn estará en Marbella ¿Qué me importa a mí Reborn? Gref Lanza puya Juan Guarnizo No sabe de sobra Me estoy llenando De violencia Por culpa El otro orden de cosas También se ha Estaba hablando Últimamente De Juan Guarnizo Y los SESLAN No sé si recordáis Pero las últimas palabras De Juan Habría sido De que Gref Estaba bastante insistente Con que acabara los premios Dándole un montón De posibilidades Al respecto Y bueno Pues parece ser Que se picó un poquito Y Gref Lanzó una pequeña puya Que grande Juan Guarnizo Viniendo esta semana A España Pero no se queda El viernes Para los SESLAN No es por defender A Ibai Pero Ibai dijo Que algún día Explicará Por qué nunca sacó A Coscu De la velada Es una exclusiva De Javi Oliveira Perdón por interrumpir A ver Yo creo que no lo hizo Porque tendrían Contratos firmados Con marca Y es todo Un quilombo Sacarlo Y bueno Lo deja Te comes un par de puteas Y te he guardado Los millones de dólares En los bolsillos Un aplauso En México Oye Es verdad ¿Por qué? En México Por lo que fuera Estuvo allí el primero Un aplauso chicos Para Juan Guarnizo Vamos allá Gracias Juan Te queremos Viene esta semana España con toda su polla Pero el viernes No se quedan los SESLAN A cada uno Que haga lo que le salga De la polla Es por los hoteles Es verdad No le hemos encontrado Hotel a Juan Vamos con Luisito Comunica Y es que ha sido funado Todo vendría a raíz ¿Por qué defienden Los derechos De personas Que matan mujeres? Ay Es que miren Cómo están en la cárcel No hubieran matado A una mujer Si vuelves a respetar A los derechos Humanos A las personas Te respetaría Tus derechos humanos Hay de un vídeo Que Luisito haría En las cárceles Del Salvador Para los que no sepáis Un poquito Cómo está la cosa Pues en El Salvador Desde que está Nayib Bukele Se ha encargado De encerrar A todos los que Pertenecían A cualquier tipo De banda Y cosas por el estilo Además te dicen Ey Pero Es que pertenecer A una banda criminal No te hace un criminal Si formás parte De la Mara Salvatrucha No creo que seas Una buena persona ¿Qué estás haciendo En la Mara Salvatrucha? Dios Te juro que estoy Además creo que En esas bandas Eh Para entrar Como una iniciación No tenés que hacer algo Un crimen Como salado No tenés que matar Como a otro De otra banda O algo así Y bueno Según nos comentas Tu usuario en Twitter Luisito estaría Haciendo propaganda A favor de Bukele Luisito comunica Sacó un video De propaganda A favor de Bukele Promocionando La megacárcel Que tantos políticos En América Latina Quieren copiar Me rifé La edición De todos los momentos En los que Luisito abiertamente Deshumaniza A los presos Y abro hilo Yo te voy a decir Yo creo en el justo proceso En que toda persona Es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Tiene que pasar Por un justo proceso Tiene que hacer todo Pero Pero Si mataste Ya estás pa' dentro Si en Panamá Hubiera un Bukele Yo sería Primer mundista Si mataste Y le quitaste Todos los derechos humanos Que puede tener una persona Vas pa' dentro Y dejate de joder No, es que ellos Merecen derechos Porque le quitó Los derechos humanos A otras personas Surdos Todos necesitamos Un Bukele En nuestros países El tipo se refiere A los presos Como seres Si A mi si Matas a alguien Yo siempre lo dije Para mi Lo peor que un ser humano Puede hacer Sacando todas las demás cosas Claro Porque van a decir Ese violocho Bebé Tranquilo Lo peor que un ser humano Puede hacer Es matar a alguien No hay vuelta Después de la muerte No hay nada Después de la muerte O sea Lo matas Ya está Por eso Es el crimen Con más pena Tipificado En el código penal Porque es el crimen Más grande que hay Si vos haces eso Perdes tu calidad De ser humano Gente pendeja Que no sabe Que es vivir Entre esa gente Esos HDP Hasta me amesaron Porque yo era De un lugar contrario De la escuela Donde iba Refuerza la idea De que se merece Además la situación De El Salvador Era horrible Esperaban que arreglen El país Como si fueran Suecia Yo vivo Yo creo en la vida Después de la muerte Pero en la vida terrenal Se acaba bro Se acabó Decen los tratos Que viven ahí Naturaliza Que pierdan derechos Como las visitas Y básicamente Se esfuerza En deshumanizar A los presos Cada que puede En quitarle Su calidad de personas Lo siento Pero mi punto de vista Si matas Violas O lastimas A otro ser humano No tienes derecho A referirte Hacia ti mismo Como humano Pues atentaste Contra el bien común Y eso para mi Te vuelve Como cualquier animal Basado Es un punto de vista Entendible Da por hecho Que están presos Porque cometieron crímenes Y que todos Tienen sentencia Cuando es falso Está documentado Que hay cientos De detenciones arbitrarias Y que no existe El debido proceso Prácticamente En ningún caso Claro Prácticamente En ningún caso Debe haber 10.000 personas Allá adentro Casi ninguno entró Claro Todos pertenecían A las bandas Criminales Más peligrosas Del mundo Bebes de pecho Unos niños Bebes de pecho Estaban jugando Por la vida Es una pieza Es una pieza de propaganda Punitivista Muy peligrosa Llena de mentiras E idealizaciones Del sistema De Bukele Que tiene por objetivo Mejorar la percepción Del presidente Salvadoreño Apenas una semana Después de su Ilegal reelección Está flaco Sacate el pito Del culo Ya está Fue reelecto Ganó con el 87% De aprobación Ya está A llorar al cuartito Te vas a llorar Al cuartito Otros cuatro años Y dentro de cuatro años Volvé Pero quiero que vayas A llorar Así no lloras más El fenómeno De Bukele No se puede entender Sin partir De que él Surgió De la mercadotecnia Política De cómo TikTok Ha viralizado Su El fenómeno De Bukele Se entiende En que está haciendo Lo que necesita Un país Tan peligroso Como El Salvador Mano dura Con los delincuentes Peligroso Basta ya Dios santo Vos Figuras Y como Literal Los que están ahí Tiene tatuados 18 y mis Las principales Pandillas De mi país Detenciones arbitrarias Basadas en los Tatuajes mareros ¿Quién es el surdo Este? Y si alguno Me dice Ay Es que yo no era Yo no era Yo no era De la banda Simplemente me lo tatué Por diversión Bueno Para adentro Por mongólico Es como que uno Se tatúe la Esvástica nazi Y diga Me lo tatué Por diversión Bueno Para adentro También por mongólico Perdón A ver No hubiera sido Tan mongólico ¿Cómo ha usado Influencers Para lavarse la cara? El propio Luisito Tiene una entrevista Así con Bukele ¿Pero cómo va a necesitar Lavarse la cara Si tuvo casi Un 87% De aprobación? Lavarse la cara Necesita a Maduro Que eso sí Es una dictadura Porque Dejame dudar De todas las elecciones Presidenciales Que ha tenido Maduro Esas reelecciones Sí son complicadas Y el que no mató Y cerró la boca Es cómplice Así que pa' dentro También Esto es parte De una estrategia En toda América Latina Empiezan a brotar Políticos Que copian El discurso De Bukele Y cada vez Más gente Conoce a esta figura Del dictador Cool Nadie lo ve Como un dictador Ellos saben Que para que existe Una dictadura No tiene que haber Separación de poderes Eso lo saben Además Como mierda Se va a vender Luisitos Y seguramente Tiene un millón De veces más platas Que estos zurdos De mierda Que aplasta A la delincuencia Hay que tomar esto Muy en serio Y combatir La propagación De estas ideas Con firmeza Te das cuenta Te das cuenta Vamos a reportarle Masivamente el Twitter Basta ya de mongolos Haciendo de comunistas De cuarta Te das cuenta De lo triste Que es Para estar en la mar Atenes que desvivir A alguien Da igual quien sea La gente Que está peleando Por los derechos De esos malnacidos No tiene ni idea De como era Vivir con temor Cada día Llegar a tener De vecinos A esa gente Y estar rezando A lo que fuera Pa' que no nos hiciera nada Hasta muy bueno Fue Bukele Es verdad Lara Lo peor es que no matan Simplemente Sino que lo hacen De la manera Más sanguinaria posible Ser humano Es tener valores Si no solo Somos un animal Se dan cuenta Se dan cuenta De que gente así Les importa más Combatir La imagen De Bukele Que quitar La delincuencia De las calles Todo esto Traería Variedad De opiniones Ya que muchísima Gente estaría A favor De este trato Hacia los pandilleros Y habría otra gente Que no Que diría Que esto va En contra Incluso De los derechos humanos Os voy a dejar por aquí Alguna que otra reflexión Sobre ese tema De algunas personas Influyentes en las redes Comenzamos con Ampeter Imaginate que un familiar Tuyo sufra un homie Y venga un tío Por Twitter A defender Y pedir derechos Para su ases Y vergüenza De lo que son capaces Algunos Por un poco de atención Basado 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 Ampeter Basadísimo Si Lo vimos en un video De peores audios Eso lo vimos Guibel ¿Alguna vez viste El audio De la niña salvadoreña Del 911? Es un ejemplo De la atrocidad Que vivimos En Centroamérica Pero los zurdos Nunca lo sabrán Es verdad Les preocupa Más demostrar Sus ideas Que los derechos De la gente Acá en Perú En una carcel De terroristas Hubo un amotinamiento El presidente De ese entonces Le metió bala A todos Luego le cayó Encima los derechos Humanos Sorry por interrumpir Gorda Bien hecho Como no Tenemos al dedo El cual pondría Dos tweets Sobre la cuestión Olvidemos lo de cárcel Y todo eso tantito Yo creo que aquí El gran problema Es usar a influencers Como propaganda Pero Ded Vos que sabés Lo que se gana En redes sociales ¿Te pensás Que Luisito Necesita Esto Con la plata Que gana Luisito ¿Te pensás Se me cae El patrón Literalmente Luisito Debe tener Para vivir Diez vidas Seguida ¿Qué? Acabo de ver El video Y si parece Propaganda full Eso da miedo Y no digo Que le pagaron A Luisito Eso él solo Lo sabe Pero este tipo De videos Son peligrosos Para la población No Ded Peligrosas Esa gente Dios ¿Qué? Además No es la única cárcel Que visita Luisito Que mamadas No 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 Cómo te caíste Ded Cómo te caíste Ded Vuelvo a repetir Me vale verga La cárcel Yo hablo Del estilo De video Que se hizo Está raro Muy pocos Entendieron El punto Del tweet Por si acaso Lo aclaro Yo no defiendo A pandilleros Rateros Violadores Etcétera Más bien Que se jodan Y pudran En la cárcel Yo cuestioné El formato De video Pero aún así No entienden Así Que ya me vale verga Y por qué no También Rodrigo Quezada ¿Qué tendría La siguiente opinión? Hay un dicho En mi país Con culo ajeno Cualquiera es playo Para esta gente Es lo mismo Se levantó el ded Mi viejo Gible Gible Tartaja Y el tío Shur A lo que tendría Las siguientes palabras De lo Habla de él mismo En tercera persona La cabra Shur Que ha visto De la propia tertulia Esto no vale con inquina Ni con ganas De verdad Todo lo contrario Simplemente es para atraer No, de verdad Comanche He visto ayer Un directo Que estaba con mucha gente Había gente del salseo ahí Y he visto una parte En la que decía Que todo bien Que le había parecido bien Y todo eso No lo he visto entero La verdad Últimamente No dispongo de poco tiempo libre Para disfrutar de mis hobbies Como ver a Comanche Pero bueno Les vi ahí Con muy buen rollo Y tal No lo sé O sea Quiere decir Voy a juzgar esto Voy a juzgar esto Sin tener ni puta idea Porque no he visto el directo O sea No sé qué pasa realmente Pero yo cuando he visto la imagen De Comanche Rodeado de peña de salseo Bueno Decí la verdad Alexby Lo que te incomodó Fue ver a un tipo Vestido de gueto Eso fue lo que te incomodó No sé si todo el mundo En el salseo Yo de ahí conocía Al tío sur Y a tartaja Y digo Hostia tío En plan de Buah En plan de No sé Era como En plan Porencillo Ahí Comanche Y todos ahí detrás En plan de ¡PAP! ¡PAP! Lo peor es que Comanche Nos dijo Lo de que se ponía tangas En la cara Y las olía Para mí fue cine Hola GGN ¡Diálogo! ¡Diálogo! ¡Dilo! ¡Dilo! Un poco Un poco de Cuervecillos Alrededor ¿Cómo ha hecho ahí? Élite mala Cabrón No le había visto Un cacho Pequenísimo Y no puedo juzgar Pero me hace mucha gracia Pensar este Pensar Pensar que ha sido así No sé qué pasó O sea Contó cosas De la élite Conté Contó cosas secretas De la élite Y bueno Ya que estuvimos hablando Un poco de la tertulia Que hubo hace unos días Vamos con los temas Más interesantes Que salieron de la Aparezco A su familia Primeros beats En este canal Gracias por hacerme La noche gordita Menor que 3 Calienta Gible Que entras Calienta dale 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 Pique el corto Y dale sale a la cancha Y es que empezaríamos Con Comanche El cual expondría La élite La élite En general Yo no puedo creer Que hay un tipo Vestido de su guru gueto En pre Hay Hay primes Pero hay un tipo Vestido de su guru gueto Acá Y es cine Que hace un tipo Vestido de su guru gueto Ahí Me parece cine Es como que Empezó cuando Todos los latinos Empezaron a juntar Con los españoles Yo creo que ahí Inició como Ese grupo No es como que hay Chupapoyismo Así de que Por favor Invítame a esto Sino que básicamente Es actuar Por intereses Pero no por intereses En plan de Voy a literalmente Agarrar el pene Y por favor Por favor A cada quien Le da igual Si tú estás en una cosa O no estás en otra cosa Le dan igual Pero sí que Verdad que tratan O sea Es como Algo más diplomático Por así decirlo Como entre Rusia Y Estados Unidos Entiendo Que se odian Literalmente peleándose Mentándose de madres Una noche antes Diciendo desde Hasta que los iba a morir El otro Y al siguiente día Jugando como sin nada Y también tendría Estas palabras La misma tertulia Más adelante Que es Tommy ¿Vos están en la élite Comanche? Sí, mis amigos Están en la élite Pero yo conozco A mis amigos Yo conozco a mis amigos ¿Y son los primeros Que van a caer? Y son los primeros Que les gustaría Que se desmantele eso También Entonces ¿Sabes? Son los primeros Que les gustaría Que se desmantele eso Yo creo que todo Este mundo está podrido Bien lo decía Pipe Hace unos años Este mundo está podrido Y yo no lo entendía Y yo no lo entendía Es increíble Él hace referencia Y yo Lo dijo Light Yagami Eso ya pasó En Death Note Cada vez que hacía El Virgen Eso pasó en Death Note Y Tachi ya lo comentó Shinra ya lo dijo En Fire Force Día Pipe O sea Yo cuando Allá por el 2020 2021 Me decía No Este mundo es una mierda Este mundo Estoy harto De los streamers Una mierda Que no sé qué Y yo no entendía Porque yo no estaba metido En el mundillo Yo empezaba Lo conocía a él Y ya cuando me metí De fondo Dije Verga Este mundo Si está lleno De hipócritas De pinche gente Pende Pero he escuchado Gente en conversaciones Decir Verga Que asco Me dan mis seguidores También había un rumor El cual hemos visto En otros canales De salse O sea Yo tenía guardada Esta pregunta Y la quería saber Comanche Te quisiste comer Animu Y todos los cuales decían Que Comanche Habría pedido Un beso a Nimu Y las dudas En esta tertulia Fueron zanjadas Hay una polémica Que salió No sé si la habéis visto La ha sacado Chisme de youtubero Diciendo que Eres tú El que le habías pedido Un beso a Nimu O algo así Es para Nimu Ah Oh es verdad Que pasó ahí pa Yo a Nimu Si creo que le llegué A pedir un beso Una vez Y te lo suelta Y te lo suelta Y te lo suelta La cabra Me devolvieron mod En el server de Nimu Gané La cabra Fuiste vos Si Pero no te ha Así es Yo le pedí El beso a Nimu No lo niego Ni tampoco estoy mintiendo Eso No lo admite No lo admite Mi padre No admitió de la nada Pero por qué Lo voy a negar O sea Por qué lo voy a negar No Eso es el goat Alguna vez Le iba a pedir el beso Pero ella me dijo Que no Y no pasó nada Y ya está Y ahí se quedó Y ya está No pasó nada Cada uno por su lado Cada uno por su lado He hecho ahorita No sé qué está haciendo Con su vida Pero me parece Goal Que quiera desmantelar Viva la desmantelización De la elite O sea Mientras la elite Se caiga Estamos en Desmantelización De la elite Mi padre El mismo camino Ahora vamos con el capítulo De Comanche Versus el Millore Yo Yo Estoy formando Parte de Historia de Internet La verdad Estoy formando Parte de Historia de Internet Y he He llegado Muchachos Lo he logrado Lo he logrado Tantos años Tantos años Trabajando Por este momento Lo he logrado El cual dio mucho Que hablar En la propia tertulia Y posterior a esta Comenzaríamos Con Comanche Hablando sobre La posible invitación Al Millore En los Skidcraft Games El Millore En los Skid Games Este año Llegó la muerte Del puntito Comanche Nuestro nuevo líder Y si Guille Lo lograste Después de duro trabajo Ah yo lo invito Yo lo invito A mi me da igual O sea Es como No es alguien Que odio O sea Por qué Lo voy a odiar Si simplemente Es un puto parásito Y ya está Que está ahí Como Jodiendo un poquito Y ya está ¿Para cuándo Una reacción De Nivele de Poder Siempre odié Los videos De Nivele de Poder Siempre Creo que hasta Lo comenté En un video De Youtube Hace años No hay video Que me parezca Más de mierda Que los de Nivele de Poder De Pa Me parecen Cosas tan De autista Pa Es increíble Boludo No me gustan Para nada Los videos De Nivele de Poder Pero Pero no es alguien Que odio Simplemente Le hace así Y ya está O sea También hablaría De cuando se vieron En la velada Y Comanche Tendría unas palabras Bastante crudas Hacia él En ese momento Ya había pasado Lo de que No sé qué había pasado Pero ya habíamos tenido Un piquete Por internet Ya me había dicho él Que yo era Un chupapollas Que por eso Me invitaban A todas partes Que no sé qué Y él dijo así como que Y por eso a mí no me invitan Y que no sé qué CTA Cruz Gracias por los ocho meses CTA Cruz Uno just resubed For ocho months ¿Cuántos bits Para que hagas un video De Niveles de Poder? No Un video De Nivele de Poder Mirá Eh 20k de bits Y te hago un video De Nivele de Poder Y te subo un short Y un reel De Nivele de Poder Y después Se me hizo muy hipócrita Porque lo vi en la velada Porque según él Él no quiere andar en esas cosas Que no sé qué Que le da igual Además de mostrar Una conversación privada Entre él y el millor En el cual millor Le pediría entrar en el evento Pone Olis En plan cagándome de risa Ah verdad que estás aquí Joder No que no te hacía falta venir Y le tiré así O sea porque Porque lo veía ahí Tranquilito Y quería ver si O sea acércate a saludarme O a mínimo hablar A decir lo que Lo que dices en internet Dilo en persona cabrón Y nada O sea lo volteaba a ver Él medio se percataba De que lo veía Y agachaba en la cabeza Y se iba para otro lado Entonces Fue eso nomás Que yo dije Bueno pues Ahí se nota Quién tiene huevos de verdad En la vida real Y quién solo En una puta pantalla en internet Más adelante El millor Se pasaría por la tertulia Y donaría En este caso Retando directamente Al millor A enfrentarse físicamente a él El millor Acaba de donar en el chat Pregúntale a Comanche ¿Qué puedo hacer Para ser millonario Y triunfador como él? By the way Espero que se cure De la depresión Nada La única cosa Que tiene que ser Para ser millonario Es tener más huevos Y ya está O sea no salir a la calle Como un puto Mari Ya saben qué Y nada Velada 3 En la 4 Estamos todos ahí Ese careo Yo no necesito De que un árbitro me pare De romperle la cara No no Yo quiero ver Un puto árbitro Me va a parar Cuando le esté deformando la cara Al hijo de puta Me van a sentir Los signos vitales Que ya no están funcionando Y me van a parar Y lo van a llevar a la enfermería Y la cosa es dejarlo ahí Que no se pueda levantar nunca más También pondría Se recebó Al siguiente tweet Cogiendo un clip de la tertulia Y mencionando a Ibai Que lo haga posible Luego el millor Colocaría otro tweet Que es el siguiente En caso de que Ibai no acepte Invito a Comanche A participar en un combate En mi propia velada Obviamente cubro todos los gastos Hasta los de Comanche Que no creo que tenga Ni para pagarse el avión Esto sí que es hacer Un stream benéfico Intentando revivir La carrera del pack A lo que la respuesta De Comanche Sería contundente Hagamos la puerta cerrada Y que nadie lo vea ¿Por qué lo tiene que ver la gente? Puta mía Que nadie lo vea Hacelo porque de verdad Te querés romper A madrazos conmigo Yo les voy a ser honesto con algo Yo no sé lo que significa tertulia Yo le pongo debate borracho Porque me parece el mejor título Dime una persona más fastidiosa Entrometida y amargada Que el Miller Les voy a decir algo También me gustaría Hoy se lo comenté al tío Shur Me gustaría Que uno de los próximos invitados Sea el millor Creo que no tiene que haber Haber invitados Por haber invitados O sea de traer siempre un invitado Como que sea de relleno Quiero gente Que pueda dar Parece que se ardió Que pueda dar mucho contenido Como Frank Cuesta Frank Cuesta sería cine Además no tiene Tertulia Reunión de personas Que se juntan habitualmente Para conversar sobre algún tema No tiene pelos en la lengua Y puede hacer mierda todo ¿Quién más? A ver El millor me gustaría Ni Saxster no Ni Saxster no vendría Ni Saxster no vendría Javi Javi se lleva mal Con tartaja Nimo ¿Para qué? ¿Qué le puedo preguntar a Nimo? ¿Qué le podemos preguntar a Nimo? ¿Qué le podés preguntar? O sea hagámoslo sin que nadie lo vea Y lo hacemos con gusto ¿Cuál es la puta necesidad de atención? O sea necesitas atención Por otra parte Comanche también ha hablado De la actitud de Carches En la funa aura Esto me sorprendió Esto me sorprendió Yo pensé Que iba Que iba Que iba a criticar a Carches Y lo defendió Dallas Ricky Edith Javi Y ahí avanzas Dallas No le cae bien a tartaja Javi tampoco Dross estaría bueno Dross estaría bueno Lo que le pregunté después ¿Ustedes creen que sea así? ¿Ustedes creen que sea Javi la culpable De lo de Carches? Porque a ver A mí no me cabe en la cabeza Que vos digas que alguien Es un gran amigo tuyo Que siempre Le vas a deber Todo lo que tenés en el internet Que lo querés mucho Y a los dos meses después Que te pusiste En relación con una mina Le sueltes la mano Y te olvides De que existe Ahí hay algo raro Muy raro Para cual tendría Las siguientes palabras No le estoy tirando Ninguna puya a nadie De hecho A Carches Es alguien Que otra persona Que quiero mucho Y dirá Pero tú quieres A todo el mundo No Abby Izquierdista Feminista De las tóxicas Que desprecia La presunción De inocencia Que tiene de pinta De ser controladora Manipuladora E hipócrita Obvio que sí ¿Qué mujer podría venir A uno de estos Y ser interesante? Dar mucho jugo Hablar de todo Animarse a ser Un Smasher Paz ¿Quién? No, pero alguien Que esté en el tema De las polémicas Y todo Que tenga miedo No me digan Karma O Nene ¿Qué va a ser Nene? Darian Cat No sería malo Odio a los streamers Que se creen mejor Que los demás Rollo el Miller Y Abby Son repulsivos Y huelen muy mal Trae a Amy Cookies Y a Ari Darian Cat Sería bueno No, de hecho Carchez Hizo algo muy bonito Por mí Que creo que no he contado Pero cuando yo Estaba viviendo Un momento muy feo En España Andaba muy Pero muy jodido Jodidísimo Y creo que Esa noche salimos Carchez Ibai Y varios Y yo literalmente Estaba jodidísimo Que casi que Andaba llorando Con las lágrimas Casi aquí Y de nada Casi lo noto Y llegó y me dio un abrazo Y me dijo Oye todo va a pasar No sé qué Habrá cometido un error Pero yo no soy quien Para criticar El error O para decir algo Sobre él Si hizo algo malo O qué Yo en ese momento Hablé con él Hablé con Auron También Y creo que Fueron cosas Que él tomó Y ya está Pero como a mí No me ha hecho Nada malo No voy a criticar Lo que hizo Para mí Carchez A mí siempre A mí siempre me ha tratado Bien Y me ha tratado De una buena manera Y siempre lo voy a Cómo fuma el tío Surbo Voy a querer Y el gesto Que me hizo a mí O sea nunca se me va a olvidar Cuando un abrazo De verdad nunca se te olvida Y ese abrazo Lo sentí con mucho Con mucho cariño De parte de él A lo que también Le preguntarían por Abby Y tendría la siguiente respuesta Le pregunto yo por Abby No sé O sea no he vivido No he estado ahí Al lado con ellos Para decir Si es una mala influencia No es una mala influencia Siento que tendría que estar ahí Para ver si es una mala influencia O no O sea A mí por ejemplo Carchez O sea conmigo Como te digo Carchez conmigo siempre se ha portado bien Entonces yo no he visto El cambio de Carchez Por así decirlo Porque conmigo siempre ha sido el mismo Yo me estoy cagando de risa Ahí cuando está hablando de Abby Siempre me ha tratado bien Entonces Aquí influye mucho el tema Oye Carchez Abby es una mala influencia Porque te ha cambiado Pero yo nunca he visto ese cambio ¿Sabes? Es que es el problema Cada quien lo nota distinto Entonces A lo mejor para otra persona Yo qué sé Puede ser una mala influencia No Pero para mí Abby no ha sido mala influencia Para Carchez Porque Carchez Me sigue tratando igual Ahora sí Vamos ahora con el millor El cual en su directo Estuvo hablando de varias cositas de interés Entre ellas La aceptación De pelear con Comanche Divos Uno Porque me apetece hacer un evento Como reto personal Y dos Porque quiero ponerme en forma Como reto personal Y teniendo una motivación extra Son mis dos motivos principales Pero como me hace falta Una Una excusa La excusa es Que Comanche acepte ¿Vale? Si Comanche acepta Va a haber una velada A finales de este año 2024 Una velada Que por ejemplo Obviamente no voy a poder compararlo Con el evento de Ibai Porque eso es Muchos millones Que se han de poner en la mesa ¿Vale? Pero una velada Donde por ejemplo El evento de Jordi Wild No va a quedarse corto ¿Sabes? Al lado de En plan Nuestro evento No creo que se quede corto Al lado del evento de Jordi Wild Por ejemplo Con lo cual Para que eso suceda Que Comanche acepte Que no sea una P*** gallina ¿No? Porque me refiero Ya que ha dicho 20 veces En stream De que Le agaché la mirada De que me quiere pegar De que Me va a quitar la vida Que no sé cuántos Que acepte Yo pago Pago el evento Le pago el viaje La estancia Organizo Los sidebells Organizo Absolutamente todo Pongo yo Los sponsors El presupuesto Lo hago absolutamente Todo yo Y además Que es su única opción De revivir Su carrera Porque La realidad es que No va a haber Absolutamente Ningún streamer ya Que quiera hacer nada con él Ni le van a dar La posibilidad De organizar Lo de Squid Games Ni absoluta Ya lo está organizando Nadie va a querer Hacer nunca Nada más con él Ni va a suceder nada Es un chaval Que tiene la carrera Completamente muerto Que es una vergüenza Para los creadores De contenido Es una vergüenza Para él mismo Es un fraude Con lo cual Si quiere tener La oportunidad De por lo menos Tener un chance De revivir su carrera Y quizá ganar unos billetes Y no quedar como Un fanfarrón Pues que acepte Y yo para finales Y yo para finales de este 2025 Voy a hacer una de las mejores velas Que han habido En España Y también tendría Estas palabritas Sobre Nim Yo Nimu Pobrecilla Yo la conocí en persona Y me parecía Una chavala Muy buena chica Me pareció Me pareció En persona Hombre Estuvo aquí En mi casa Porque creo que Creo que el podcast Lo grabaron en mi casa No sé si lo grabaron En mi casa Ah Tenemos que ver eso De la vuelta de Nimu Del coso anterior Que no lo vimos No tengo claro La verdad Es tonta Es muy buena chica Es muy buena chica Lo digo en serio En plan Conociéndola en persona Viéndola hablar Sus opiniones y tal Es buena chavala No se la ve mucha maldad en ello Lo que pasa es que es Muy manipulable tío Es muy manipulable Muy manipulable Muy manipulable En plan Qué fácil es eso Para las mujeres Siempre el malo es el hombre Todo la manipula el hombre Qué fácil Que es ser mujer La concha de mi madre Qué puto fácil Que es ser mujer Como Hables con ella Cinco o seis horas Y te respete Le vas a comer la cabeza De cualquier cosa ¿Sabes? Es el feeling que me dio Me sabe mal El plan Tendría que Escoger bien Sus amistades Y con quien se junta Y tal Sobre todo Porque los perfiles De este estilo Perfiles rollo Nimu Son perfiles que dependen Muchísimo De con quien te mueves Y con Con quien haces cosas Y a quien le caes bien Así que has de elegir bien En el día de hoy Hemos podido ver a Ibai Como hablaba De todas las comparaciones Que han surgido Entre la velada de él Y la de Jordi White Nos comentaría Que luego del evento De Jordi Había recibido Una cantidad Muy grande De comentarios De odios Y crítica Y nada El problema es que yo Estaba viendo el evento Y nada En Twitter me empezó A caer un hate Brutal Pero brutal O sea Nivel Trendy Topic 25.000 tweets Entonces bueno Todos los tweets Eran de que mi velada Era una puta mierda La de Jordi White Mejor Que lo mío No valía de nada Tal y cual Entonces A ver Yo entiendo El flow de Twitter Y este tipo de cosas Y tal Pero sí que vi gente Que coño Iba a hacer como daño De verdad Y me sorprendió Porque el tema escaló tanto ¿Habrá alguna pelea esperada En la próxima velada? ¿Habrá alguna pelea Que vos digas Cine En la próxima velada? Que hasta un streamer De Mad Lions Coin Que yo no sabía Que era streamer De Mad Lions Coin Me puso un tweet Y me dijo Ibai La velada de Jordi White Es muchísimo mejor Que la tuya Y dije Joder tío Me parece brutal O sea Hasta que punto ha escalado Que lo está tuiteando Hasta alguien ya Del propio club Entonces En ese momento Como que me quité el móvil Y quise disfrutar de la velada Porque a mí me estaba gustando Pero es verdad Que fue raro O sea Me imagino que Me imagino que Todos lo visteis en Twitter Los tweets que hubo Que muchos No hacían gracia Se notaba que lo hacían Con humor Pero no se ha hecho público Sería cine Limpiate los mocos gorda Ah Uno me habla de De Mexiverga ¿Qué pesa más? ¿La luna o Ibai? Miren esto Está re ardido Mexiverga Boludo No sé Qué le pasó De quedar tan ardido Conmigo Conmigo ¡Gracias!